Más de 500 días retenidos en la dirección general de aduanas, el papel, la tinta y otros insumos llegaron a las bodegas del diario La Prensa, luego de que el gobierno cediera los pedimentos de la liberación de esta materia prima. Que me iba a llamar el director de aduana, eso fue como a las 7 de la noche del viernes. Él me llamó ya a las 7 y media, el director, y me dijo que llegara el sábado a su oficina. Que la compañera y la presidencia le habían ordenado entregarme todo, que le pasara la lista de todos los pedidos que habían y sus condiciones como estaban. Entonces yo me vine a hacer esa carta, la hice esa misma tarde, el sábado en la tarde se la enviamos y el lunes volví a reunirme. Nos volvimos a reunir, le dije que nosotros no podíamos pagar bodegas de año y medio. Bueno, dice, de mi parte estamos de acuerdo, pero hay almacenes privados, ¿verdad? De los cuales es verdad que son privados, nosotros estamos negociando. Lo más grande y caro es el rama. Jaime Chamorro, director de la prensa, considera que de momento esta liberación no es signo de que volverá la libertad de prensa para los medios de comunicación independientes. Pues lejos de buenas intenciones, cree que el gobierno esté moviendo una pieza más para ganar credibilidad ante los ojos de la comunidad internacional. Pero no sabemos, pues yo no puedo decir qué fue. Yo creo que esto le conviene a ellos, no solo a nosotros, porque imagínense que si la prensa hubiera cerrado, que estábamos pues en esa disyuntiva, hubiera sido el primer país del mundo sin un periódico escrito e impreso. Claro que en Cuba son del gobierno, pero ay, aquí no hubiera habido ningún periódico. La falta de papel y tinta tenía al borde del cierre al diario La Prensa, pues antes de abril del 2018 contaban con 100 periodistas en todas las áreas. Actualmente el personal se ha reducido a 30 comunicadores. Bueno, en toda la crisis y empeorada por esta situación del secuestro, hemos tenido que dejar de trabajar con 70 periodistas, porque éramos 100 periodistas antes de abril y ahora hay menos de 30 en realidad para los dos periodistas. ¿No hay ninguna oportunidad de reintegro? Bueno, como dice don Jaime, la empresa está golpeada fuertemente, tiene que haber un proceso de recuperación y obviamente que como tantas veces lo ha hecho la prensa, se va a recuperar y va a volver a crecer y va a volver a contratar personas. La Dirección General de Aduanas había retenido 92 toneladas de papel periódico, 94 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos que habían entrado al país por medio de 10 embarques. El costo del papel y los insumos ascienden a 225.352 dólares, más un aproximado de 6.500 dólares que el periódico ha desembolsado por el pago de almacenes fiscales, según publicación del mismo diario. Con la colaboración de Lorenzo Vega, Gualquiria Chavarría, Voz TV.